Bienvenidos a la de la ciencia, es un espacio de ciencia de la feria del libro, patrocinado y organizado por un montón de gente que no tengo ganas de decir, ahora que estoy muy cansado. Llevo aquí ya cuatro días diciendo el mismo rollo y ya no lo voy a decir nada. Bueno, la sesenta de hoy es muy, 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 muy especial, eso también lo veo siempre, pero la verdad, en la de hoy sí que es especial, porque vamos a hablar de un viaje fantástico y como sabéis el tema central de la feria es ilustración, y el tema central del área de la ciencia es ilustración científica. Y para cada charla siempre asignamos una primera ilustración que tiene alguna importancia o relación con el tema, el viaje o la conferenciante. Yo para esta charla he elegido esta ilustración, que no se ve muy bien porque le he hecho una foto de un libro que tengo, ¿vale? Sé que no os lo vais a creer, pero es un mapa de navegación de la Polinesia, hecho a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII es el gran momento de las expediciones, sobre todo las británicas. Un capitán llamado James Cook, seguro que alguno lo habéis oído hablar de él, se monta en el engodo y navega por las islas recién descubiertas de la Polinesia. Claro, no tienen ni puñetera idea del mogollón de islas que hay ahí, no tienen ni puñetera idea de cómo navegar. Entonces contratan a un indígena, Tapayey, que es un experto en navegar. Ellos navegan siguiendo las estrellas, siguiendo el camino estelar y no se equivoca nunca, sabe perfectamente llegar a todos los puntos de ese increíble archipiélago de 800.000 islas. James Cook le pide a Tapayey que le dé la información para transcribir un mapa, el primer mapa náutico de la Polinesia. Tapayey le explica, le va localizando y James Cook, de su propia mano, dibuja este mapa. Cuando lo manda a la Academia Británica dicen, este mapa está mal, no corresponde para nada a las distancias entre las islas. Estas dos islas no están tan cerca, están mucho más lejos y esta y esta están mucho más cerca. ¿Se habrá equivocado Tapayey? Tapayey es el mejor marino polinesio y se las conoce al dedillo. ¿Cómo se ha podido equivocar? No se ha equivocado. Tapayey ha hecho un mapa siguiendo su estructura mental. Para él no es importante las distancias entre las islas, sino que el tiempo que tardas en viajar de una a la otra. Es un mapa temporal. Sabe perfectamente que entre esta y esta isla y esta isla se tarda mucho menos que entre esta y esta. Y además en el mapa están las correcciones por corrientes marinas, por vientos, etc. Algo de hoy es que incluso la ilustración es un fenómeno cultural. Depende de cómo veamos la realidad, así la plasmamos en una ilustración. Y ahora vamos a navegar. Vamos a hacer un viaje con Silvia López de la Caña. Pues entonces Silvia es muy fácil y muy complicado para mí, ¿la ves? Porque Silvia es compañera mía de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica. Hemos hecho juntos innumerables proyectos de divulgación. Hemos puesto un solo en el paseo y el salón. Hemos puesto una pantalla gigantesca en un edificio aquí. Hemos viajado de Granada a Congreso. En fin, hemos hecho un mogollón de cosas juntos. Ella lleva toda la parte de comunicación del instituto. Ella es la editora, redactora, maquetadora, promotora, difusora, publicista de este fantástico número de esta revista, que creo que es uno de los emblemas de mi centro. Y no solamente es una fantástica comunicación de periodistas, sino que además la jodía, que es que, ah, pues saco esto, es una fantástica artista, pinta como Los Ángeles, ha estudiado de hecho Bellas Artis, y además ya para revisar el rizo, escribe de puta madre. Es como decir, tío. Lleva ya los libros publicados, el anterior ya era una maravilla, que era Galápagos, Las Islas que Caminan, y se embarcó en un viaje con el investigador Juanma García Ruiz a uno de los sitios más fantásticos, creo que en el planeta Tierra, que es Darol, y hizo un libro de viajes que de verdad lo tenéis que leer porque es una auténtica delicia. Danol Curio Prisma, se ha puesto en un editado, lo tenéis en la editorial Alba de Almazá, que está en la editorial Almuzara, que tiene un stand propio aquí en la feria del libro, y podéis ir a comprar si queréis que luego Silvia os filme. Bueno, pues Silvia nos va a hablar de esta expedición, que además ha ilustrado ella misma de una manera absolutamente deliciosa. Os pido un fuerte aplauso para la serie de reuniones. Hola, muy buenas tardes, gracias por venir en esta tarde tan calurosa. Os voy a llevar a un sitio que es todo de acuerdo que Granada, Madrid. Os voy a llevar al que es el sitio oficialmente más cálido habitado del planeta. ¿Se me escucha bien? Lo primero, si los detrás lo escucháis bien, veníos para adelante porque la cascada me escucha mucho. Nos vamos a ir a Etiopía, como dice Emilio, al volcán D'Aloy. Entonces, este es el libro, se titula Expedición al volcán de Sol, pero tiene aquí abajo un título muy pequeñito que pone el libro más bello. Este es el título que yo barajaba, porque a mí sinceramente me parecen uno de los libros más bellos, pero no es mi mérito. Yo soy una persona muy desordenada, muy dispersa, pero después de estudiar mucho tiempo D'Aloy y la zona geográfica en la que se halla, yo haré la conclusión de que sin duda uno de los lugares más bellos del planeta. Os voy a contar cosas sobre D'Aloy, luego al final me decís si coincidís conmigo o no. Esto es una imagen de D'Aloy, es una de las imágenes de su crácter, que tiene un sistema hidrotermal de colores. Como pongo ahí, se halla en el territorio Afar, en el norte de Etiopía, y yo en realidad, ni siquiera querida D'Aloy, yo no sabía que D'Aloy existía. Yo llevo allá mucho tiempo insistiendo a Juanma García Ruiz, un investigador, un geólogo que trabaja aquí en Granada, en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, para que me llevara una expedición. Juanma tiene un trabajo precioso estudiando cómo era la Tierra primitiva antes de que existiera la vida, y los límites entre el mundo mineral y el mundo vivo, y yo sabía que Juanma iba a sitios muy extraños, a estudiar distintos tipos de aguas, muy ácidas, muy básicas, o muy calientes. Entonces, Juanma, un 18 de diciembre de 2018, más o menos, me llama con todo entusiasmo del mundo y me dice «Tienes que venir a la LOL». Me pilló en la siesta, yo no sabía que era la LOL, yo no leía quería ir a Kenia, porque él iba a Kenia y yo quería las gafilas, y claro, él siguió con todo su entusiasmo, hablándome de la llanura de sal, del calor horripilante que hacen la LOL, de lo bonitas que son las piscinas de colores, del jardín mineral, de esas aguas donde parece que es el único lugar del mundo donde hay agua, pero no hay vida. Entonces yo dije que claro que sí, que voy a la LOL, y esto es la LOL, esta es una de las imágenes que yo tomé, es, como veis, un sitio absolutamente maravilloso, lo que pasa es que la belleza de este lugar no se ciñe solas a esas aguas de colores, sino que un encuadre más amplio ofrece una perspectiva muy poco común, muy de lugar extraordinario. Entonces os voy a contar cosillas de LOL. Para empezar, está donde un continente literalmente se está rompiendo. LOL está aquí, más o menos, en el triángulo de Afar, esta región, este triángulo desértico, estos son unas cordilleras muy altas, aquí tenemos el mar rojo. Entonces, en esa línea de puntos, eso es el Rift de África Oriental, conoceréis un poco el término Gran Valle del Rift, que se utilizaba antes sobre todo en películas, que emergía aquí, seguía hacia el mar rojo y hacia el líname, pero estos son sistemas distintos, entonces ese término ya no se usa en ciencia, pero tenemos ese Rift africano que mide unos 5.000 kilómetros. Sabemos, aquí tenéis una imagen de las placas tectónicas, que justo en ese triángulo donde está LOL se juntan tres placas tectónicas. Aquí tenemos el dibujo, tenemos la placa africana, más grande, la placa sonoli y la placa araiga. LOL está, bueno, Afar, está justo en el medio. Entonces, estas tres placas, no sé para los que no sepáis, la litosfera es la capa más externa de nuestro planeta, la que contiene la corteza, el suelo que nosotros pisamos, está dividida en una serie de placas, como vemos, que se pueden separar o juntar. En este caso, lo que está ocurriendo es que se están separando. Entonces, hace como 30 millones de años, todo esto era tierra firme, no existía ni el mar rojo ni el golfo de Edén. Estas dos placas, la arábiga y la somalí, ya se han separado, formando un golfo, la arábiga y la africana también se han separado, formando el mar rojo, y nos queda este trocito donde la corteza es estructuralmente delgado, hay muchísimos eventos geológicos, hay muchísimos volcanes, terremotos, aparecen grietas de un kilómetro de un día para otro, y según el proceso continúe, finalmente ahí se abrirá un mar, emergerá, se creará su loceánico, y se desgajará toda esta isla, todo el cuerno en África. Entonces, estar en ese triángulo con esa actividad geológica y con ese simbolismo que tiene, además es el único lugar del mundo donde coinciden tres placas tectónicas en superficie. Hay más, por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, pero todas están bajo el mar, o sea que es un laboratorio excepcional para los geólogos. Además de él, está bajo el mar. Volvemos a los mapas, me volví muy loca, me encanta la lola, entonces dibujé mapas y todo, entonces este es el triángulo de Farc que os he enseñado. Dalón estaría en esta línea de cruces, que en realidad son volcanes, estaría más o menos a la mitad, y este año que he señalado con líneas es lo que se llama depresión de Danakil. Hace miles de años, esa depresión de Danakil, que hoy es un desierto salado, era un brazo del Mar Rojo. El agua entraba por aquí arriba, por el Golfo de Zula, y inundaba todo ese lago. Pero, por lo visto, los volcanes Alir, que están aquí al norte, entraron en erupción, levantaron el terreno y cerraron el paso del agua. Entonces, ese lago quedó aislado y se fue secando durante miles de años. El agua se fue evaporando y al mismo tiempo la sal se fue depositando en el suelo. Entonces, tenemos un sitio que está literalmente bajo el mar, está más o menos a 120 metros bajo el nivel del mar, que estamos paseando sobre un antiguo océano, y debajo de nuestros pies hay mucha sal, pero mucho no me refiero a dos metros, hay entre uno y dos kilómetros de sal enterrados, es un sitio rarísimo donde no crece absolutamente nada, ni hierbas buenas ni malas, hay muy pocos seres vivos, es bellísimo, pero es un ambiente verdaderamente extremo. De hecho, esa zona, hay vive gente, luego os hablaré sobre ellos, esa zona es oficialmente la zona habitable más cálida del planeta. Y resulta que en el triángulo alfab, ese triángulo de férticos es donde vivieron nuestras antepasadas. Como sabréis, nosotros somos muy parecidos a los chimpancés, es el animal más cercano genéticamente a nosotros, y se sabe que hace unos 6 millones de años vivió una especie de la que surgieron dos muy importantes. De una salieron los chimpancés y sus ancestros, y de otra salimos los humanos y nuestros ancestros. Entonces, se sabe que esa separación tuvo lugar hace unos 5 millones de años. Así que si buscamos esqueletos fosilizados y encontramos un esqueleto que tenga menos de 5 millones de años y que se parezca más a nosotros que a un chimpancé, puede ser nuestro pariente, nuestro antepasado. A mí esto le parece súper emocionante, y eso es precisamente lo que se encontró en el triángulo de azar, en dos casos. Os las presento, esta es Lucy, este es un dibujo del esqueleto de Lucy, este es un dibujo a partir de una reconstrucción de cómo se creía que era. Lucy se encontró en 1974 y su hallazgo supuso una sorpresa tremenda porque, como veis, es muy parecida a un chimpancé, tenía brazos muy largos, caninos muy largos, tenía un cerebro pequeño, pero curiosamente Lucy andaba de vida. Todos los signos que conocemos caminan a cuatro patas, entonces, eso fue una revolución porque se pensaba que según las especies se iban evolucionando, primero aumentó el tamaño del cerebro, la capacidad intelectual, y después se pasó de andar a cuatro patas a andar a su dedos. Pero esto no les miente porque Lucy y todos sus familiares, todos los australopithecus, Lucy es una farensis, pero hay seis familias, todos caminaban hervidos. Después, 20 años después, en el mismo triángulo desértico, se encontró a Ardip. Este es el pie de Ardip, que es muy parecido a nuestras manos, y esta es una ilustración de cómo se cree que era Ardip. Ardip todavía es más antigua que Lucy, vivió hace 4,4 millones de años en una época en la que ese triángulo de azar era un bosque, y Ardip es muy curiosa porque al principio se pensó que por esa configuración de las manos, muy parecida a la de los monos de la actualidad, sobre todo, se movía entre los árboles muy gracilmente, pero luego se dieron cuenta por la forma de la cadera de que también caminaba hervida. Entonces, tenemos el organismo en los ojos perfecto porque era capaz de caminar hervida y al tiempo morarse como un mono por las árboles con muchísima delucidad. No sabemos bien porque hubo muchos titulares cuando se hallaron tanto a Lucy como a Ardip hablando de la abuela de la humanidad, de la madre de la humanidad. Estuve estudiando mucho tiempo las familias geológicas y es prácticamente imposible ahora mismo establecer una línea clara. Sí se piensa que los Ardipitecos o una de las familias de Ardipitecos a la que pertenece Ardip fueron los antecesores de los Australopithecus. Pero hay varias familias y es un poco lío y tampoco se pueden definir genealogías muy claras. Y que a su vez algún Australopitheco fue quien dio origen a los Ardipines, quien nos dio origen a nosotros. Entonces, sean nuestras parientes o no, nuestros ancestros o no, como mínimo son nuestras primas y es muy bonito pasear por lugares donde vivieron estas criaturas hace tanto tiempo. Y en este triángulo afar donde vivieron a día de hoy vive un pueblo que a mí literalmente hizo que se me ensanchara el cerebro. Son el pueblo Afar. Yo cuando supe que yo era la expedición me puse muy nerviosa, apenas transcurrió un mes desde que me dijeron que yo hasta que me monté en el avión, entonces estudié todo lo que pude, sobre todo de geología, de volcanes, de placas tectónicas, de origen de la vida, pero claro, me quedó una gran laguna que era estudiar la gente que vive en Etiopía, sobre todo en la región de Afar. Yo conviví con personas Afar en el campamento que eran nuestros guardias, no pudimos comunicarnos con ellos porque uno de los compañeros de la expedición hablaba a Márico, que era el alumno oficial en aquella época de Etiopía, pero los Afar no hablaban a Márico. Entonces, pues nos saludábamos así con el geló como podíamos, pero poco más. Luego ya volví a Granada y empecé a estudiar lo que me había parecido curioso sobre ellos, que era en realidad una tontería, que era ¿cómo pueden estos tíos aguantar este calor? Pero claro, nos veis a nosotros que estábamos resplandecientes de sudor todo el rato, allí nos levantábamos a las 5 de la mañana y hacía 30 grados, o sea, entre los del sol. Nosotros desayunábamos, íbamos cargando con entre 4 y 5 litros de agua a diarios y estos muchachos y estos muchachos no desayunaban, no llevaban agua, subían supergraciles la montaña y claro, ni siquiera sudaban. Entonces, yo primero empecé a interesarme por qué resistían también el calor. Pero, curiosidades de la vida, no sé cómo cayó un artículo científico sobre su nueva línea y eso sí que era lo digno de contar. Entonces, los Afar es una etnia de pastores nómadas que se creen según estudios lingüísticos que han sido los primeros pobladores del cuerno de África. Han vivido en estos desiertos durante siglos. No es poca gente, viven en clanes, pero son 2 millones de personas que viven entre 3 países, entre Etiopía, Eritrea y Djibouti. O sea, es gente que tiene un sentido de comunidad muy profundo y para ellos las fronteras que establecieron otros, que establecieron los franceses y los italianos no son válidas. Entonces, todos son afar independientemente si están en Etiopía o en Eritrea. Como digo, son pastores nómadas y consideran establecer el único modo de vida posible en un entorno así. Lo que hacen, su vida depende de los, bueno, antes más de los dromedarios, ahora un poquito más de burros, de cabras o de vejas. Lo que hacen es viajar a un territorio donde saben que va a llover porque ellos conocen perfectamente todos los patrones climáticos de la zona, todas las montañas, todos los matojos de hierba donde hay pocos, entonces se van desplazando como ellos dicen siguiendo las nubes. Acampan, llevan todo su campamento a lomos de caballos, acampan, están en la temporada, dejan que los camellos se alimenten, nunca botan todos los pastos porque saben que quizá detrás de ellos venga otro que necesite que sus dromedarios coman y tampoco producen recursos. O sea, es un medio de vida extremadamente sostenible que están en los antípodos de lo que estamos viviendo nosotros. se organizan, como he dicho, en clanes que se van mezclando y además, otra de las realistas es que hasta hace muy pocas décadas era un pueblo de cultura absolutamente oral, no tenían escritura. Esto, que a primera vista puede ser una desventaja, genera unos mecanismos mentales muy curiosos sobre todo de ejercicio de la memoria. Nosotros nos contamos las cosas, sabemos que luego las podemos volver a leer y no importa que se nos olviden. Entre los afar, mentir está prohibido por ley, está castigado. Ellos tienen un sistema de comunicación que se llama el BAU, que es como una especie de comunicación ritual en los que se van contando en una especie de letanía, de cantos, toda la información que han recibido con el emisor. Entonces, así como el BAU, van comunicándose a lo largo de todo el desierto y consiguen, por ejemplo, evaluar dónde va a llover, dónde hay pastores que son, hay otras plazones de pastores con los que compiten por los pastos. Entonces, es un sistema muy eficaz, ahora ya no aprendo de escribir, y le ponen también otras normas y costumbres ancestrales muy básicas, como por ejemplo ayudarse. Viven en el lugar más hostil del planeta, entonces si alguien pierde sus animales, posiblemente muera él y su familia, entonces por ley deben ayudarse también. Entonces, yo cuando estuve leyendo sobre este modo de vida tan hermoso y tan distinto al nuestro, pensé mucho sobre nuestro exceso y las carencias que pueden tener ellos allí también, pero por ejemplo, ahora mismo están viviendo uno de los grandes, ellos no han hecho nada para contribuir al cambio climático y son los que más lo sufren. en la etiopía prácticamente ha dejado de llover, ellos conocían seis estaciones, seis temporadas de lluvia, ellos consideran la bruna un tipo de lluvia, o sea, ha sido poco lleno en Valón, pero eso ha desaparecido. Su modo de vida ha ido encogiéndose porque, por ejemplo, el gobierno decide establecer un parque nacional y ellos ya no pueden entrar, aunque lleven habitando muchos años. Entonces, a mí esto me hizo reflexión mucho sobre todo lo que se habla, todo lo que hablamos, yo en mi libro anterior de la Galápagos hablaba mucho de conservar la biodiversidad, pero a veces se nos olvida conservar también la diversidad de los pueblos que viven en esas regiones. Entonces, si tenéis la cosa y yo, recomiendo que veáis documentales sobre este tipo de etnias porque de verdad te ensanchan el pensamiento. Y claro, junto con los safarios y los gromedarios. A mí los gromedarios la verdad es que no me interesaban en absoluto. Es bastante típico cuando vas de vacaciones a Valón ir a ver lo que se llama la caravana de camellos. En la Laguna de Sal, como os imaginaréis, durante muchos siglos hubo mucha actividad minera. Allí se desarrolló uno de los trabajos más duros del planeta que consiste en, a 50 grados al sol, romper a hachazos la sal del suelo, elaboran bloques de un kilo, además lo hacen a ojo y perfectamente lo cargan en los camellos y los camellos se lo llevan a la ciudad. A mí, ver camellos cargados no me interesaba en absoluto, pero lo que sí me interesó fue cuando empecé a leer sobre los safarios la relación que ellos tenían con los bromedarios. Para ellos, tener un bromedario no es tener un animal doméstico, es un miembro de su familia, saben que su vida depende de ellos porque de ellos se obtiene la leche, se obtiene la carne, ellos son los que transportan todas sus pertenencias, entonces los quieren igual que a un hermano o igual que a un hijo y esto es muy bonito, les dedican poemas. Hay un género de poesía azar que se llama Garisalé que es un género de alabanza a los bromedarios. Son poemas súper bonitos en los que se habla de pájaros que caminan por costillas, de rizos, de no sé cuánto y sobre todo se habla de bromedarios, de la belleza de estos animales y de su característica como salvadores de este pueblo. Estuve leyendo y terminé dedicando un capítulo entero en el libro de los bromedarios porque claro, te pones a leer sobre ellos, el amor es muy contagioso, los azar los quiere mucho, yo también y todo ese organismo es una herrería orientada a vivir en las condiciones con carencia de agua y exceso de calor. Entonces, son criaturas, a mi hora me parece ser bellísimas, pero son también muy interesantes científicamente y y ya dejando el triángulo de afán y enfocando un poquillo más de nuevo en el volcán, volvemos a este pequeño volcán raro, es raro para empezar porque es muy pequeño, o sea, esto es un perfil de galón, esa colinita, mide 40 metros, no sé si habéis subido en volcán de verdad, al Teide, por ejemplo, que son unos rentepiernas, a galón se sube hasta la cima de manera muy cólera, incluso con esos caleres, no solo es raro por el tamaño sino también por los colores. Esto es una vista, aérea del volcán, tenemos pues eso, pues una montaña ovalada, de paredes bastante claras, que se va rompiendo aquí en un sistema de cañones, nosotros vivíamos ahí, en nuestro campamento estaba en los cañones, entonces, según estímulo a la ley, lo que veías es eso, no te recuerda al volcán de la Palme, por ejemplo, que entró en el año pasado, parece más bien como barro reseco, sí que es verdad que de cerca parece más piedra que arro, pero aún así el color no responde, o sea, el color de un volcán es rojo de lava líquida y no de verdad, la lavar sólida. Y luego, llegas a la caldera y te encuentras con esto, las fotos no se ven muy bien, pero esto es su de luz, pero bueno, si queréis luego las veis en el libro. Estas piscinas de colores, que quizá os recuerden a sistemas parecidos como Yellowstone, son únicas en todo el planeta. Todos los sistemas hidrotérmales que se conocen de colores, donen ese color a la actividad microbiana. Por ejemplo, en Yellowstone son tapetes microbianos de cianobacterias, unas algas muy pequeñillas, lo que genera los colores. Aquí, todo es mineral, solo intervienen cuatro factores, agua, oxígeno, hierro y sal. Entonces, os cuento un poquito cómo surge que ve esto. Imaginaos, ya lo que está lleno de agujeros. Agujeros por los que emerge a veces gas y a veces líquido. Entonces, tenemos un suelo marrón y de ese agujero empieza a emerger una agua muy rara. Es un agua muy ácida, muy salada y muy caliente. Es más ácida que el sal fumán, emerge a 108 grados o emerge en ebullición y es tan salada que un litro de agua de Yellowstone contiene 400 gramos de sal. El mar contiene 35 gramos por litro. Es un agua con muchísima sal. Entonces, esta salmuera empieza a emerger en un suelo marrón. Como sale tan caliente y entra en contacto con la atmósfera que está más fría, la sal empieza a cristalizar, a formar cristales de sal como la sal de mesa, sal como cloro sódico, como nuestra sal de cocina. Entonces, esa sal se va depositando y formando un suelo nuevo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen veis unos piquitos blancos, esos son fuentes. Esa sal se va acumulando, el agua sigue emergiendo y lo que ocurre es que ese agua también va cargando de hierro y el hierro al entrar en contacto con la atmósfera, con el oxígeno, se oxida y eso es lo que hace que cambia de color. Entonces, parte de un blanco luego de base a un amarillo claro, luego de un naranja, a un rojizo, un marrón oscuro y eso ocurre tanto con el suelo como con el líquido. La salmuera también cuando emerge, emerge cristalina, pero al entrar en contacto con la atmósfera se empieza a oxidar y así se crea una paleta que empieza pues como con un lino azul a la de muy clarito, después se evoluciona hacia el verde y después hacia el otro. Entonces, la combinación de todo esto genera esta verguería absolutamente sorprendente. Y además, en la altura todo cambia, o sea, no es solo impresionante ver los colores, es impresionante verlo de un día para otro. Os pongo un ejemplo, estas dos fotos no corresponden al mismo lugar, pero sí al mismo fenómeno. Esto sería una piscina de un activo y esto sería una piscina inactiva. El hecho de que esté activo no depende simplemente de que emerja el agua. Entonces, aquí ocurre lo que os he explicado, el agua empezó a emerger posiblemente de esa fuente más alta, fue creando esa columna, ese suelo, estas paredes que luego alojarían las piscinas de colores, pero ocurre que en un momento el nivel del acuífero desciende, el agua deja de emerger y entra en acción la erosión. Ahí hace siempre muchísimo viento, hace muchísimo sol y muchísimo calor, entonces, todas estas virguerías de sal desaparecen y se convierte en esto. No hace falta que pase un año, en pocos meses puede ocurrir esto, al poco de dejar emerger el agua. Entonces, esto es sorprendente, pero es que de un día para otro la diferencia puede ser abismal. Nosotros lo que hacíamos era montábamos un laboratorio al lado de unas piscinas y tomábamos muestras, pero a mí, como yo le cojo cariño hasta una piscina de colores, al día siguiente volví a veces a ver cómo estaba en la piscina que habíamos estudiado el día anterior. Entonces, aquí estábamos viendo una fuente, como veis hay una gótica de agua, ahí veis como el agua emerge más o menos cristalina, se están formando dos columnas pequeñitas, luego os ponen un vídeo para que las veáis en acción y estuvimos ahí pues con un par de horas. Al día siguiente volví y yo estaba buscando dos columnas más grandes, no las encontraba por ningún lado, hice la foto donde yo pensaba que habíamos estado y era esto. En 24 horas habían crecido 25 centímetros, es esto, bueno, de cuenta por la piedra de esto que hay aquí detrás, que si no, no me hubiera dado cuenta. Entonces, esa es la evolución que tiene dentro de este sistema. Aquí tenemos un ejemplo parecido, estuvimos un día cogiendo muestras de aquí, de esta fuente en vez de ser más azulado, en la buena energía de aquí, iba cayendo por las terrazas de sal, iba a oscurecirnos hasta llegar a lo que era aquel. Entonces, al día siguiente, de nuevo, volví a ver cómo estaba la piscina del día anterior, aquí sí que no la encontré en absoluto, yo creo que era aquí más o menos, hago la foto, luego en el campamento lo comprobé y en efecto, comprobar esa piedra y esta piedra y esta piedra y esta piedra en 24 horas ahí desaparecían todas las piscinas, se había oxidado todo el sistema y se había secado. Esto es lo que ocurre en Galén constantemente, o sea, tú lo que os estoy enseñando y me da mucha pena ya no existe, pero no existe en más de dos años. Y además de este suelo de piscinas tenemos el otro suelo que es el sólido entre comillas. El suelo sólido está formado por agujeros, muchos agujeros de los que emerge gas. Ese gas llega cargado con gotitas minúsculas de sal que van formando estas pelillas, estas estructuras que también son de sal más o menos oxidada. Todo esto cruje, es el suelo más bonito en el que he pisado en mi vida porque va a estos ratos pues eso sobre como cristales rotos y así, todo se rompe, hay que tener muchísimo cuidado porque nuevamente cuando el gas deja de emerger, cuando ya dejan de salir gotitas de sal se convierte en esto. Aquí hay más agujero que suelo. Entonces, esto es lo que hay debajo de eso, entonces nosotros sabíamos que caminar sobre este suelo que el grupo llamaba, ¿cómo llamaba? El hojambre o algo así, claro, porque es un suelo construido a las millojas, las millojas. Entonces, en la primera reunión que tuve para preparar la expedición nos contaron los distintos escenarios de muerte posibles en balón, de caernos en piscinas, de vacío, de no sé cuánto, uno de los escenarios de muerte posibles era que ya se atrapaban las mil hojas, ocurrió en una expedición anterior, lo que ocurrió a Juanme, de hecho, fue caminando y de repente cayó un agujero a esta altura. Ahí, tener un accidente es peligroso porque hace mucho viento, balón suena como miles de cazuelas hirviendo al mismo tiempo, entonces, por mucho que grites nadie te escucha. En el año en el que fui yo, ya viendo lo que le había ocurrido a Juanme, decidieron como lorna que si nos alejamos un poquillo del grupo fuéramos de los Andrés por si acaso. Y esta es una imagen del suelo, esto es lo que ellos llaman el jardín mineral. En Balón, como todo, es de sal, hay estructuras de sal como las florijitas de sal que se venden para cocinar también, lo que pasa es que allí son absolutas virguerías de cloruro sódico. Aquí os enseño algunas, estos son los nenúfares. Los nenúfares, esto es de una actividad interior, obviamente esto ya no existe, os tenéis que imaginar estos nenúfares cubiertos de una laguna verde. Los nenúfares se producen por fuentes que están debajo de una piscina. Imaginaos igual, el agua salía de ahí del centro, la sal se iba depositando y se iba formando la hoja del nenúfar. Lo grandes o pequeñas que sean las estructuras depende de la cantidad de agua que emerja. Nosotros estuvimos en 2019, la actividad era media, que digamos, había piscinas pequeñitas, columnas de entre un metro y dos, pero se conoce porque están allí todavía columnas de hasta cuatro metros y nenúfares de hasta dos metros. O sea, este volcán de Fas es un espectáculo de verdaderos mamuts pétreos. Esto ya no es pequeñito, esto es un plan en detalle de lo que se ha enseñado antes del suelo con todas estas filigranas de sal. Esto todos son respiradores de gas y esto son una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, esto lo llamamos huevos o tulipanes. Aquí lo que ocurre es un respiradero, por aquí va siendo gas con minúsculas gotitas de sal. Esas gotitas van construyendo el huevo, los huevos son tan delicados que lo rompe una oca. De hecho, tuvimos la buena suerte de verlos los dos primeros días de la expedición, pero el tercer día nos llovió. O sea, en Azhar solo llevan 100 mililitros al año y creo que nos cayeron todos esa noche, entonces todos los huevos se malograron, pero bueno, tuve la suerte de poderlos ver los días anteriores. Esto es una imagen un poco en detalle del suelo que os recordarán a algo vivo, como por ejemplo el fondo del mar con los corales. Estas son las plumas que también son estructuras salinas, hay con el amarillo y la oxidación. Los pellitos que eran muy chiquititos y salían sobre las piscinas y las flores que son mucho más bonitas que las flores de sal que nos venden y que eran un puro perfecto de sal con un pétalo y son muy chiquititas, estas son las líneas de mi mano, o sea, son así de pequeñitas. Entonces, tenemos un espectáculo de luz, color y pendores con ancestras que vivieron allí, con un pueblo extraño que vivía allí y tenemos otra cosa extraña, un volcán que aún no es volcán. Esto es muy bonito porque desde el momento en el que fuimos a la expedición hasta que escribí el libro que pasó en el pico vi cómo la ciencia avanzada. Cuando fuimos a Belén Balón no se consideraba volcán, se hablaba más bien de protovolcán. Para que exista un volcán, perdón, para que exista un volcán, así la definición más tradicional, pues tiene que haber una cámara de magma subterránea, ese magma tiene que abrirse paso, emerger hacia la superficie y salir y las coladas de la gas son los que van a construir el edificio volcánico. Esa es una definición de volcán. En Balón no hay lava, no hay coladas de lava basáltica, lava nebra. Entonces, pensaron que lo que había ocurrido era que en efecto hay una cámara de magma que se sabe, esa medica está 2,4 kilómetros bajo la Tierra. Ese magma intentó ascender, pero se frustró la subida. Entonces, lo que ocurrió es que se le ve un pequeño volcán, una pequeña ventanilla, pero no se la puede llamar volcán porque ahí no ha habido lava y no hay crácter y demás. Entonces, era así como una especie de huérfano salino, pero es verdad, es un a ojo de pájaro, Valolo es muy extraño. Acordaos de la, esta es la línea de volcanes que os he comentado al principio, esta es la línea de volcanes en imágenes reales. Entonces, tenemos ahí el Golfo de Zilla, de ahí es donde entraba el agua, que inundaba todo esto cuando era un brazo de un rojo. Tenemos los volcanes salino, que fueron los que cerraron ese paso de agua, que son basálticos, son cordilleras negras. Después, el volcán narajo, que también es un volcán basáltico negro, Galón, el pequeñín salino, y la enorme cordillera del Erta L, que alberga un montón de volcanes, todos basálticos también. Entonces, tenemos ahí un punto suspensivo extraño entre cadenas de volcanes de verdad. Lo bonito de esto es que, mientras yo estaba dibujando y preparando el libro, un grupo que había estado un par de meses antes que nosotros en Valol, publicó un estudio que desmentía que Valol no fuera volcán. Este es el modelo, este es un dibujo que hice yo a partir del modelo que ellos publicaron. Lo que ellos proponían era lo siguiente. Ahí tenemos el tomo de Valol, aquí tenemos una cámara de magma de roca fundida y aquí tenemos una capa de potasas. Entonces, ese magma se cree que intentó ascender se formó como una especie de subcámara encima de las potasas y eso hizo que se le vaga la pequeña montaña que ahora la he dibujado ya con el cráter pero al principio era una cupulita. La montaña se leva y este magma interacciona con toda esta sal que hay aquí. Las sal que os he contado que son entre 1 y 2 kilómetros. La unión del magma con las sales produce como a mis ojos un pequeño milagro porque esas sales se funden, emergen y empiezan a bañar las colinas del monte. Se supone que no se podía llamar lava porque es sal, es cloruro sódico pero era una especie de lava que se cree que era muy clara, que fluyó suave, sin salpicaduras y que además aumentó un par de metros la altura de la montaña. El hecho de que saliera material del interior hizo que la cúpula fuera más inestable y la parte del techo se derrumbó y así se creó el cráter. Entonces, no ha emergido magmas pero sí ha emergido una sustancia que estaba dentro de la tierra y que ha salido fundida. Entonces, yo estaba, mientras estaba estudiando sobre el libro sabiendo que era la luz volcán y no podía hablar de volcán y tenía un problema con el título porque yo estaba manejando títulos como expedición al montículo de sal, expedición al protobolcán y claro, bonitos no son. Pero este trabajo proponía lo que os cuento ahí, revisar la definición clásica de volcán para que no se limite a la erupción de rocas silicias fundidas y para que pueda acoger animales huérfanos como Dalol. O sea que sí, podemos hablar de volcán de sal, es el único que conocemos en el planeta y después, el grupo con el que fui yo publicó otro artículo muy completo con el mecanismo, o sea, este que pone ahí abajo, mecanismo mineraloquímico de formación de volcanes salinos con el ejemplo de Dalol. Es el único que hay sobre el planeta, no se descarta que haya más que no conozcamos y tampoco se descarta que no haya más en otros planetas. Y es volcán de sal, de momento, esto me da mucha pena, este es Dalol con imágenes en satélite, el grupo de investigación que desarrolló el primer modelo y que os he enseñado, también encontró a 30 kilómetros al sur de Dalol, lo que ellos creen que puede ser su hermano genero. Es esto, es muy parecido en forma es una montaña también de sal de unos 100 metros de altura pero cubierta por un manto negro del asalto. Este está en la cordullera de Lepaalo, en la cordullera de Satan oscura que os he ensayado. Entonces Dalol se halla, como os he dicho, en el triángulo de Afar, ahí la corteza terrestre se está rompiendo, se sabe que llegará un momento en el que el magma termine por emerger y esa pequeña montaña se va a convertir en algo parecido a su hermano mayor, lo que da mucha pena. Y una de las últimas relletas de Dalol es que en efecto parece que sus aguas no albergan vida. Siempre se ha mantenido en biología un criterio más o menos fijo que dice que donde hay agua hay vida y es verdad que esto se ha demostrado en sitios súper raros en fuentes hidrotermales bajo el mar, en aguas muy ácidas, en aguas muy saladas, en lugares con radioactividad, en la alta atmósfera, o sea, quizás en animales pero sí bacterias o arqueas en los organismos más pequeñitos. Entonces, si estas bacterias y arqueas permean literalmente todo el planeta, ¿cómo no va a haber vida en este tipo de aguas? Pues no, porque resulta que Dalol es un sistema poliextreno único porque es muy ácido, muy salado y muy caliente. Entonces, se conocen organismos que son capaces de combinar dos de los factores, por ejemplo, muy salado y muy caliente o muy ácido y muy caliente pero no los tres. Parece que los mecanismos que permiten a las bacterias prosperar en esos ambientes no son compatibles mezclando la salina y la acidez. Entonces, en efecto, tenemos aquí las únicas aguas del planeta. O sea, es verdad que Dalol se ha estudiado desde hace muy poco tiempo. Dalol se encuentra muy cerca de la frontera entre Etiopía y Eritrea y esos dos países estuvieron en conflicto armado durante 20 años. Esta zona ha estado absolutamente bebada para el turismo y para la investigación durante mucho tiempo. Ahora se empieza a estudiar. Es cierto que el último artículo, el que confirma que no hay vida en Dalol fue yendo en varios años a varias exposiciones en piscinas que aguantan en varios años activas y no han encontrado nada. Entonces, a mí me parece bastante definitivo pero bueno, no sé si habrá estudios futuros. Y luego, otra de las razones que también tenía que contar en el libro es la expedición. Yo nunca he ido a una expedición científica, yo soy una ratilla de despacho trabajo con Emilio en el Instituto de Astrofísica y no damos de expediciones porque no se puede ir en planeta. Entonces, para mí, ir a una expedición era marciano pero era bonito y raro. Nuestra rutina era más o menos pues madrugar mucho la metamos a las 5 de la mañana aprovechamos las horas en las que no hacía calor para poner nuestro laboratorio que era esa mesa de camping con sus sillas de camping que me pillaba así me pillaba suelo y nos dedicábamos a coger muestras muestras de líquidos de sólidos y ahí estamos tomando medidas de color. Ahí estamos tomando medidas de líquidos, la foto es un poco dramática porque era un poco por la coña, o sea, el suelo estaba bastante sólido. Ahí están tomando medidas de líquidos, veis aquí, este es uno de nuestros compis, Zafar, ves que tiene una metralleta, esta era otra de las cosas que trae de una idea de allí, nosotros fuimos a una expedición donde llevamos la mitad de los soldados habituales, es verdad que fuimos un año en el que Etiopía estaba muy tranquila, pero es verdad que es una zona donde existe cierto riesgo todavía, bueno, ahora más, con la guerra civil. Pues, yo creo que decidiréis conmigo que es el laboratorio más bonito que pueda haber en el planeta, por mucho calor que hay, por mucho que queme el agua, por la tarde, nos íbamos a visitar lagos de la zona, de la llanura salada, allí los lagos pueden emerger de un día para otro, pueden ver una explosión, de repente formarse un laguito como este. Ahí está Paki tomando muestras de esa fuente, escupía mucho, esa fuente por ejemplo sí que era peligrosa, hay un par de quemaduras ahí un poco feas, pues tomamos muestras de muchas cosas, esta era nuestra casa, nuestra habitación era ese plástico naranja con la camilla encima, no se podía dormir en tiendas de campaña porque por la noche hace 30 grados, te mueves de calor, no hay manera de resistir eso, la intimidad era muy poca, la higiene era muy poca también, para mí me parecía súper guay, pero yo entiendo para algunas de las que fueron ahí que iban a trabajar de verdad, claro, son condiciones muy duras, de repente llevan los instrumentos, dejan de funcionar, no hay electricidad, es complicado, este era nuestro salón, comedor, biblioteca, área de descanso, ahí nos echábamos la siesta, era el único sitio donde había sombra y claro, es donde nos agrupábamos todos porque a mediodía no puedes hacer nada más que ver mitad de un balón, y aunque a mi madre y esta es la foto que he elegido, pero es una foto muy bonita, que es rollo así, como de muebles de África, a mi madre le encanta, pero parece una exploradora, en realidad ya nuestro aspecto no era ese, porque os he enseñado donde vivíamos, es un polvorín de hierro, sal y arena, el agua de un alón está repleta de hierro y ya el primer día comprobemos que cada salpicadura o cada vez que nos tumbábamos en el suelo, pues nuestra ropa iba a tener una estampa de óxido y no nos apeteció romper mucha ropa entonces yo creo que todos decidimos que el uniforme del primer día iba a ser para toda la semana, entonces nuestro aspecto real era más bien este, o sea, damos bastante toñita, sí que conseguíamos ducharnos una vez cada dos días, pero había solo un, un, como 25 litros así para todos, o sea, era algo muy rápido y muy ineficaz, de hecho, instauramos una cosa que se llamaba el por diosero challenge, que consistía en ir día tras día a ver quién estaba más sucio, que ahora no, ahí lo tenéis a Fermín, que hizo unas fotos súper vómitas tirándose por el suelo y ahora con todo lo que se ha contado del volcán que no es volcán, de Arby, Lucy, de los colores, claro, imaginaos el cacao que yo tenía cuando tuve que empezar a escribir el libro, yo tenía, yo fui a la expedición para, pues como apoyo para tareas de comunicación, para dar uno de los instrumentos, pero había un compromiso con Juanma de hacer algo bonito, yo no sabía qué hacer, pero claro, ¿qué haces con eso? Pintas, escribes, dibujas, no sabía cómo hilarle tampoco, pero es verdad que una conclusión se emergía clara, que es la que os escribo ahí, os leo, esto es demasiado bonito para que no se conozca, es una montaña bajo el nivel del mar, un volcán de sal, en una grieta continental, una región inhóspita que alberga un modo de vida hermoso y donde vivieron nuestras antepasadas remetas, quizá el único lugar del planeta donde haya vida, pero no hay vida, la conclusión clarísima es que hay que contar a él y hay que ir con todo, con dibujos, con letras, con letras pequeñas, yo uso una tipografía que me fabriqué yo para contar historietillas y salió un Frankenstein, os lo voy a enseñar un poquillo así para que lo veáis por encima, pues hay mucho dibujo, se habla de todo, se habla de bonedarios, de gente a far, de Ernie Lussie, pero no sé si os habéis leído Frankenstein, Frankenstein era bombadoso, yo creo que este libro también, por eso puedo que es el libro más hermoso, por todos los contenidos científicos y de conocimiento que convergen en valor, os enseño, estos son algunos de los dibujos de la fumarola, de las piedras, los huevos, los desiertos, y además, ya para la guinda del pastel, como soy un empollón y lo pongo a estudiar y no paro, mientras estaba estudiando el proyecto de Juanma, que es el proyecto que os he contado de cómo era la tierra primitiva antes de que surgiera la vida, y la delgadísima línea que yo esto no desconocía entre el mundo mineral y el mundo vivo, terminé también dedicando un capítulo entero a las piedras. Os leo la conclusión porque no puedo resumir lo mejor de lo que lo escribía en el libro y con todo esto descubro en mis 42 años la íntima relación entre las rocas y la vida. A pesar de mi amor por las montañas, siempre las había separado de los alumales que las habitan y mi amor por las piedras tardé en llegar quizá por alguna clase un poco aburrida sobre rocas hídeas metamórficas y sedimentarias. Así que te rendí un poco al descubrir cómo el ciclo de las rocas terminó por aconar los primeros seres vivos, bien en láminas de arcilla o en chimenas o fólicas, y cómo después estos comenzaron a alterar los nirte y cómo llegó un momento en el que los seres vivos comenzaron a crear minerales. También otro error había separado demasiado mis dientes de las montañas. La felicidad en medio de así de una relación íntima que embarca a todo el planeta es una belleza de la que cuesta recobrarse. Y ahí está el Frankenstein y eso sería todo. Ahí está. Os quería enseñar porque tengo un vídeo muy pequeñito que era gordo y no he podido cargar en la presentación. Yo hacía muchas fotos también de las fuentes, lo voy a dejar ahí para que veáis cómo se va salpicando y creciendo y demás. ¿Alguna pregunta para Silvia? La carpeta del vídeo. Ah, sí, así. Acabas con el vídeo no he escuchado. Sí, sí, ya. ¿Por qué es? Timelapse. Esto, bueno, no se ve demasiado bien. Estos son dos fuentecitas. ¿Veis cómo la va a ir emergiendo? La gente que va pasando por ahí y demás. Y esto lo dejo pues para mientras tanto por si tenéis alguna preguntita. Venga, ¿alguna pregunta para Silvia? Olga. ¿Cómo se procesa la vuelta de un sitio así al despacho? Jo, fatal. Bueno, hubo un cierto alivio, sobre todo alivio de que no ocurriera nada porque lo que os he contado de los posibles estenarios de muerte era real. O sea, había, yo, a mí me dio mucho miedo, de hecho, la expedición que sacó el modelo que os he enseñado del volcán empezó diciendo, pues eso, pues que se habían hecho no sé cuántas heridas subiendo un volcán, que había mosquitos, que había cerros y chacalos en el campamento, claro, en el campamento se duró mal raso. Yo llegué con bastante miedo, transcurrió ese año, fue maravilloso, pero fue muy cansado, o sea, también, fue la idea de tutarse de ahí, de hecho, cuando volvimos a, cuando dejamos de alón, volvimos una noche en la visadera y ya pudimos ducharnos de verdad, entonces me metí bajo la lucha y emergí de un olor a tornillos oxidados, y es como, la cantidad de mierda que tenemos encima, entonces vuelves un poco a mi mierda, de hecho, yo pienso en volver a un sitio así y me va al susto, de nuevo, lo que pasa es que, claro, es una experiencia que, que guardas para siempre. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Para Silvia? Daloy, del Pueblo, no es, Daloy, el poblado más cercano es un sitio que se llama Amadella, de hecho, en el libro de cuento, claro, nosotros teníamos la suerte del lluvio del cañón porque íbamos en el Paragos una expedición científica, pero en principio está prohibido campar ahí. Nosotros, pues cuando estábamos en el cañón, de repente pasaban grupos de turistas que era súper raro porque es como si te pillan en tu salón ahí leyendo un pasapena y una de las señoras acercó para preguntarse pero cómo se han dejado campar aquí con caridad de pena. Nosotros, pues explicamos lo de la expedición, ya nos dijo, ella estaba durmiendo en Amadella, Amadella era como pues un conjunto de cinco cabañas con cabres, perros y burros campando a sus anchas, donde ponen los turistas durmiendo en caminos también, todo regalo de basura. Eso es lo más cercano, la ciudad un poco ahora mismo más cercana está de cinco horas en coche. O sea, llegar a Adelón es muy difícil pero me merece la pena. Lo que pasa es que, claro, a mí me merece la pena porque viven una semana allí. Lo que hacían esta gente que pasaba por ahí, llegan a Adelón, caminan durante un par de horas y vuelven al coche porque si no ahí la gente se muere, si no desmolecupada, con sombrero, con muchachos y demás. Venga, hay tiempo para dos últimas. Primero, Mati, segundo. Silvi, yo aparte de leerme el libro he visto algún documental en que se ven los que comercian con la sal, ¿no? Sí. En ocasiones, recorriendo, pero muchísimos kilómetros, o sea, vienen de mucho más lejos y creo que se producen también enfermedades oculares y todo lo que me puede imaginar, ¿no? Que es una vida todavía más dura, además de lo que toca. Sí, a ver, son unas condiciones muy difíciles las de los AFAR y más ahora con cambio climático, con reducción de territorio. Yo para el libro estuve en contacto con una enfermera australiana que vive 30 años viviendo con los AFAR y ella lo comenta, dice, yo cuando llego al territorio AFAR era una vida muy molesta, muy escasa, pero los niños jugaban con la leche de cameño, era una vida relativamente alongada y feliz, pero ahora entre especies invasoras, cambio climático, reducción de territorio, se les está quedando una vida mucho más dura y mucho más pequeña. Entonces, lo que tú comentas de los ojos es ver que son enzaladas comunes, por ejemplo, los AFAR, nuestros compañeros del campamento, no oían el agua embotellada que bebíamos nosotros, bebían agua de pozo, hipersalada, y están acostumbrados a eso. Pero, por ejemplo, que también nos dio mucha pena, durante los días del campamento vieron que Paki estaba curándole una camadura al seño a otro de los chicos del grupo y empezaron a venir varios con problemas, pues uno con se queda al cular, claro, es que vive en un entorno verdaderamente difícil donde hay muy poca asistencia además, que el pueblo más cercano está a cinco horas. Yo te iba a preguntar precisamente de los AFAR y cómo ellos perciben, porque habías dicho que para ellos moverse seguían por los cambios del cielo, ¿no? Pero si el cambio climático está causando tanta diversidad y si cambia el territorio por día, pues cómo se acostumbran ellos en su día a día para, en plan, que las tradiciones que tenían ya no son las mismas que tienen ahora. No, eso lo desayunos probablemente no va a poder ser, porque es verdad que ellos tienen, está en el libro detalladas en fechas las seis estaciones de lluvia. Hay cenas en las que ya no llueve en muchos años, eso ha cambiado por completo, entonces lo que está ocurriendo es que hay hambre. Hay hambre. Yo, la enfermera australiana que os comento, ella y su marido que se es AFAR desarrollaron una asociación, una asociación pastoralista para la defensa de los AFAR que está intentando acometer mejoras en la vida de esta gente que dice, pero todos los estados cuando se trata de atender a etnias de este tipo no malas, se excusan pero cómo les voy a poner en ambulatorios y luego se van. Y esta asociación lee su web y dice, pues si es que lo han solucionado es súper fácil, te mueves con ellos. Han desarrollado kits que se mueven en grumerario, educativos, sanitarios, médicos, están estableciendo más puntos de agua para eso, para intentar afrontar lo que les viene y lo que está rompiendo tradiciones de cientos de años. Yo no quería preguntar nada, quería decir algo por lo que me vas a matar, pero hay un libro precioso que se llama Palardas, en la caseta de la diputación ilustrado por Silvia. Es un libro de poemas infantiles en que se reivindica el error, de ahí el título, Palardas. Yo, que soy muy poco amante de los animales, como Silvia bien sabe, todas las noches lloro un poco encima de la foca, porque con esto paséis por la caseta de la diputación. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a hacer ninguna pregunta más, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a ir. Gracias. Gracias. Gracias.